Reconociendo la protesta social como un derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado a la responsabilidad para las manifestaciones programadas el 26 de agosto de 2021 en el territorio nacional. Y si bien actualmente estamos en un descenso de casos y muertes, existe la posibilidad de un cuarto pico del COVID-19 en el país, dada la circulación de los nuevos linajes del COVID-19, entre ellos el Delta, que tiene una alta transmisión. Ante la presencia mañana de marchas y algunas protestas que se van a realizar, les recordamos a los colombianos que estamos en pandemia, que venimos en este momento en un descenso de un pico, de un tercer pico, durante mayo y junio, nefasto, con unos eventos muy dolorosos para el país. Adicionalmente, hoy, como característica, estamos expuestos a unos linajes de mucha mayor transmisión, como es la cepa Delta. Esto genera un riesgo adicional para la salud de todos y cualquier tipo de aglomeración genera riesgo. Entonces, invitarlos primero a evitar las aglomeraciones. Y si por alguna razón usted decide participar en alguna de estas actividades, recordar todas las medidas de protección para minimizar el riesgo. Primero, el uso del tapabocas, el uso permanente de este, el distanciamiento social de dos metros, portar geles o alcoholes con desinfección permanente, recordar que las arengas o los gritos generan una mayor transmisión. Entonces, generar mayor espacio y utilizar mecanismos como los altavoces o los parlantes para hacer este tipo de manifestaciones. manifestaciones, recordar que las charlas cercanas aumenta el riesgo y si me quito el tapabocas la aumenta mucho más. Invitación, ojalá todos los que participen estén vacunados, estén vacunados. Recuerde, participar en estas actividades es un riesgo y usted tiene que minimizarlos. Gracias.